Vamos con dos noticias de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. Estábamos acostumbrados a los numerosos goles y récords del argentino. Tras su fichaje por el Paris Saint Germain no hemos tenido este tipo de noticias, y tanto es así que en esta edición de los premios de oro 2022, Messi por primera vez en años está fuera de las nominaciones. La temporada pasada el jugador anotó apenas 6 goles en 26 partidos en la liga francesa para el Paris Saint Germain, nada parecido a lo que ocurrió en la Champions League que fue muy exitosa. En esta competencia los parisinos fueron eliminados de los octavos de final por el Real Madrid, donde Messi anotó 5 goles en 6 partidos. Estos son los números a los que estábamos acostumbrados en los años de gloria de la liga española. Leo Messi ni siquiera se clasificó para el top 10 de goleadores de la temporada de Europa. Esto lo alejó de Robert Lewandowski, que si bien no igualó los 41 goles del año pasado, pero con 35 goles renovó su título de bota de oro. Tan notable como la falta de goles de Messi, la temporada pasada un hecho que explica en parte el segundo lugar de Mbappé entre los máximos goleadores de Europa es igualmente notable. En la temporada 2022 de la Ligue 1, Messi marcó 15 pases de gol en 26 partidos. En la temporada actual, todo indica que esta tendencia continuará. El sábado pasado, 3 de septiembre, el Paris Saint Germain venció 3-0 al Nantes en la sexta jornada de la Ligue 1, embapeando todos los dos primeros goles, ambos gracias a la asistencia de Messi, sumando así el argentino 6 pases de gol en la liga y se convertirá en el jugador con más pases decisivos de las 5 mejores ligas de Europa en 2022. En total, Messi suma 18 asistencias en 2022, 2 más que Kevin De Bruyne en Manchester City y 4 más frente a Jusman Dembélé en Barcelona, quienes son los que lideran el podio. A pesar de que no ha tenido gran protagonismo en su primera temporada con el Paris Saint Germain, el argentino como en 2019 fue catalogado como el deportista mejor pagado del mundo en la publicación de la lista Forbes del pasado mes de mayo. Forbes deduce que son unos 22 millones de dólares menos los que gana el futbolista con respecto a lo que percibía en el Barcelona. Sin embargo, la pasada temporada el argentino recibió grandes patrocinios que se tradujeron en unos 130 millones de dólares en un año. Una de las colaboraciones millonarias de Messi se relaciona con un pasatiempo curioso que en declaraciones pasadas afirma que le ayuda a despejar su mente y mantenerse alejado, es tocar la guitarra. El pequeño hobby ha logrado que por primera vez en Hard Rock Café tomara en consideraciones a un deportista para representar su marca en el marco de la celebración de su aniversario 50. A pesar de que el jugador no está nominado para recibir el Balón de Oro, vale la pena recordar que es el futbolista que más veces ha ganado este reconocimiento. Son siete veces que la revista France Football le ha concedido este premio y el más joven en ganarlo dos veces a los 23 años. También es el jugador con más botas de oro ganadas y el único en ganar la bota de oro, el trofeo Pichichi, el Balón de Oro y el trofeo FIFA World Player en una misma temporada. Messi ha roto más de 80 récords guiners mundiales como ser el máximo goleador de un solo club con el FC Barcelona, superando fácilmente los 643 goles de Pelé con el Santos. En agosto pasado cuando marcó en el final de la Supercopa de Francia que ganó el Paris Saint Germain, Messi sumó 32 goles en la final. Son tres más que el récord de 29 goles de Pelé que llevaba 47 años sin superarse. Por tanto Messi que sigue batiendo todo tipo de registros, vamos a hablar ahora de un compañero de la pulga en esa temible delantera del PSG esta temporada de Kylian Mbappé que ante la prensa ha vuelto a sorprender hablando del Real Madrid. Con respecto a su estatus de megaestrella en el PSG, Mbappé señala que no tiene ninguna intención de imponer entrenadores o de decidir a qué jugadores se llama, porque tiene muy claro su papel. Solo soy un jugador, por supuesto un jugador importante pero no quiero ser más que eso. Reconoce que aspira a ganar el Balón de Oro y que está cerca de conseguirlo. Un sueño que tiene desde que desde niño veía ese galardón repartido entre Ronaldo y Messi y cita también entre sus ambiciones ganar tanto el Mundial con Francia como la Liga de Campeones. Un trofeo que se le escapó de las manos en dos ocasiones. Por último y era un terreno más personal, Mbappé dice que lo único que lamenta de su vida es haber crecido demasiado rápido y que con 16 años, jugando ya como profesional, se le exigía lo que se le exige a un deportista de 30 años. Ver videos de partidos, ir al gimnasio y vigilar lo que comes. Yo era solo un crío, todo lo que quería era jugar a Playstation al acabar el partido, dijo. Por tanto Mbappé que no se cierra la puerta del Madrid y lo cataloga como posiblemente el mejor club del mundo.